El presidente de la Comisión de la Defensa del Consumidor del Congreso, José Luna Morales, anunció el proyecto de ley, el mismo que busca que la publicidad estatal sea distribuida equitativamente entre todos los medios del país, dando el alcance a los medios de las provincias. Desde la Comisión de Defensa del Consumidor que presido, estamos trabajando el proyecto de ley que busca redistribuir los recursos para la publicidad estatal de la mejor manera posible. Ya estábamos hartos, realmente todos nuestros hermanos de todo el país, que solamente se distribuye los recursos en 4 o 5 empresas de la capital, que normalmente son compradas y usadas para poder atacar a los políticos que normalmente quieren hacer un cambio en nuestro país. Nosotros hemos sido víctimas de un ataque excesivo durante más de 4 semanas consecutivas por este proyecto de ley. Nos han atacado porque este proyecto de ley busca que la comunicación del Estado no sea usada para alimentar maquinarias políticas que dañen honras de manera injusta. La modificatoria se daría a la ley 28.874 que regula la publicidad estatal y en medio de esta pandemia se requiere de ingresos publicitarios, los cuales hasta hoy en día son solo dados a medios nacionales o grupos periodísticos concentrados en la capital, no permitiendo el acceso a otros. Este proyecto de ley lo que busca es redistribuir, redistribuir el presupuesto que siempre se gastaba en la capital, el 100% de la publicidad estatal se gastaba en Lima y en 4 o en 5 empresas nada más. Este proyecto de ley busca redistribuir a nivel nacional y en base a su población, a todos los medios locales, regionales, provinciales, distritales, un porcentaje del 50% para que ellos tengan y puedan hacer llegar la información real que el Estado quiere hacer que llegue a todo el país. El Parlamento busca que al menos el 50% de la pauta publicitaria estatal sea destinada a los medios locales y regionales, lo que provocaría que las campañas emprendidas por el Estado lleguen a una mayor cantidad de ciudadanos a quienes se les priva muchas veces de la información. Este proyecto de ley se hace pensando en la descentralización del país. Lima no es el Perú y tenemos que pensarlo y verlo de esa manera. Y tenemos que pensar y ver que en cada región, provincia, distrito, hay una pequeña radio, una pequeña televisora, un pequeño productor que puede dar información real de cómo se están viviendo las noticias en nuestro país. No podemos seguir pensando que Lima es el centro del Perú. Tenemos que pensar en una descentralización verdadera. Y eso solamente va a pasar si los recursos de nuestro país se distribuyen de manera equitativa en todo nuestro litoral.